Estar listo Llegaré a codearme con las nubes Los pájaros serán mis compañeros Mi alma y mis pañuelos Volarán conmigo allí donde yo quiero Mi alma y mis pañuelos Cuando logré vencer mis pesadillas Y en el cajón de arriba de la cómoda Guardé mis miedos Estaré lista amor Estaré lista Estaré lista para alzar el vuelo Llegaré a codearme con las nubes Los pájaros serán mis compañeros Mi alma y mis pañuelos Volarán conmigo allí donde yo quiero Mi alma y mis pañuelos Volarán conmigo allí donde yo quiero